¡Ahora esto va para todos los borrachos! ¡Te lo dicen las convencidas! Borrachos, borrachos, otra vez borrachos ¿Por qué acabas tu vida? Borrachos, borrachos, otra vez borrachos ¿Por qué tomas tanto? No acabes tu vida ¿Por qué Juan Carlos tomas tanto? Tienes todo en esta vida Borrachos, borrachos, otra vez borrachos ¿Por qué acabas tu vida? Borrachos, borrachos, otra vez borrachos ¿Por qué tomas tanto? No acabes tu vida De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá ¡Vamos! ¡Casamos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se me gusta a mí! ¡Dale, borrachito! Te lo pido por favor, ya no tomes tanto Los hijos te esperan, vuelve a tu casa Te lo pido por favor, ya no tomes tanto Los hijos te esperan, vuelve a tu casa Es alegría, es alegría, punto Con vencida y los prisioneros Así, así, así tiene Así, así, así lo goza Sentimiento Subtitulado por Jnkoil